Que ahí pasa la falla que dejó muchas personas en la calle, muchas viviendas se destruyeron, pues algunas familias han retornado y otras toman la decisión de reconstruir sus viviendas pese al peligro que hay en esta zona. Nuestra compañera Fernanda Martínez nos tiene todos los detalles en este lugar. Gracias compañeros, así es, me encuentro con Gloria Pérez, ella fue coordinadora en su tiempo de cuando ocurrió esta tragedia en la Guillén. Y es que precisamente han tomado la determinación algunas personas que eran propietarias de las viviendas que fueron afectadas de construir ahí mismo en el terreno en donde sus casas fueron destruidas ante la falta de no saber incluso este proyecto habitacional que les habían prometido en un inicio de la alcaldía municipal. Así es, bueno, fíjese que hay mucha gente que está desesperada, verdad, los alquileres y le hacemos un llamado pues al departamento de inquilinato que haga una investigación porque los alquileres se fueron bien arriba, hay gente muy pobre que no puede estar pagando 6 mil empiras. Entonces están tan desesperados que están diciendo que van a volver a ir a hacer sus casitas ahí como sea, verdad, porque ya no tienen cómo estar pagando. La otra situación es que sí se han prometido algunas viviendas, inclusive ya dieron un listado a quienes les van a dar viviendas, más sin embargo pues todavía nos ha hecho entrega de esas viviendas, verdad, entonces la gente está ahí en zozobra. También los que estamos atrás de estos derrumbes, que en un futuro también se pueden ir esas casas, verdad, entonces también cuando llueve pues es una zozobra para todos, verdad, y bueno, ya la alcaldía ya metió un tractor en el derrumbe, verdad, para aplanar porque ahí se hace un dique, se llena de agua, entonces antier ya fue un tractor, verdad, entonces, bueno, ahí está la situación de la Guillén, verdad, hay mucha desesperación, hay demasiada pobreza. ¿Hay personas todavía que ya regresaron a sus viviendas que no fueron completamente destruidas? Sí, ya hay personas que regresaron, verdad, ya habían quitado hasta los techos de sus casas, más sin embargo ya lo volvieron a poner porque son gente pobre, desempleada, no tienen cómo estar pagando, verdad, alquiler es exageradamente caro, verdad, que le han aumentado y que realmente la gente no puede pagar. Bien, muchas gracias a doña Gloria Pérez que en su momento fue coordinadora de cuando ocurrió esta tragedia en la colonia Guillén, compañeros, con respecto a que muchos de ellos, según lo que se informa, ya retornaron a sus casas habitaciones, a sus, pues, casas, porque no tienen cómo pagar el alquiler de otra casa que, pues, lamentablemente les tocó por producto de esta tragedia. Con este contacto retorno con ustedes en Cámara de Carlos Soriano y apoyo de Darwin Rodas.